Municipalidad de Hualpén, a través de ETAE, presenta Noticias de la Educación Municipal de Hualpén La Municipalidad de Hualpén, a través de la Dirección de Educación Municipal, les da la bienvenida. En una emotiva ceremonia, el Centro de Educación Integral de Adultos realizó su ceremonia de licenciatura en dependencia del Colegio de los Sagrados Corazones. Les invitamos a revisar esta nota. El Centro de Educación Integral de Adultos, C&A, realizó la ceremonia de licenciatura año 2019, ocasión en la que más de 80 alumnos y alumnas lograron cumplir esta anhelada meta para ellos y sus familias. Un momento de satisfacción y orgullo, el poder egresar una nueva generación de alumnos de nuestro C&A. Aquí la educación es el doble o el triple más difícil que los colegios regulares. Por lo tanto, no es fácil egresar alumnos y la cantidad que nosotros egresamos alrededor de 85 alumnos este año no es menor. Es muy significativo. Nos sentimos, todo el personal que trabaja, muy orgulloso por el trabajo que hemos hecho. Queremos introducir nuevas modificaciones a partir del año 2021 por instrucción de la alcaldesa. Seguramente vamos a tener ya oficios. Para mí era una prueba de suficiencia y entendí que me la puedo. Y como saqué mi cuarto sin problema, yo creo que me la puedo para seguir estudiando y voy a estudiar. Voy a sacar un título de técnico de nivel superior en fabricación y montaje industrial para seguir trabajando. El C&A, institución que acoge a estudiantes mayores de edad que no han culminado sus estudios, es uno de los cuatro liceos con los que cuenta la educación municipal de Hualpén y que busca entregar herramientas a los estudiantes para los desafíos del futuro. Como nos ha desafiado y nos ha indicado nuestra alcaldesa, Catrín Torres, lo importante es ir generando condiciones que permitan construir una nueva ciudad y que aquellos que habitamos y trabajamos acá en la comuna podamos tener una mejor calidad de vida. Todos sabemos que la educación, la educación formal, ir cerrando de estas etapas, nos permite efectivamente ocupar a una condición de vida distinta, tener movilidad social. También son logros que tienen que ver con el desafío que uno se auto impone, o un desafío personal también, completar sus estudios, porque eso genera también una imagen y también genera una importancia para cada uno de nosotros, para también enfrentar a nuestras familias, a nuestros círculos más cercanos. Por tanto, hoy día se está cumpliendo un sueño de más de 80 personas que se desafiaron también a sí mismos en términos de poder completar sus estudios para poder optar a una vida mejor, pero también para cerrar etapas que son importantes en la vida. Igual me esforcé harto, trabajaba, estudiaba, tenía que llegar de la pega, esfuerzo más que nada, me esforcé harto, después tuve mi guaguita, así que igual le tuve que dar nomás. Es una emoción para mí, porque lo que más esperaba es que se le incidencie mi hija, ahora tiene que estudiar su carrera que ella quiere, para eso quería sacar su cuarto medio. El CIA tendrá nuevos desafíos para el año 2020, pues la alcaldesa Catherine Torres Machuca pidió a su director y al DAEM de Hualpén la posibilidad de comenzar a dictar oficios que les permitan a sus estudiantes enfrentar de mejor manera el mundo laboral. ¡Gracias! ¡Gracias! Les agradecemos su sintonía y les invitamos a seguir conociendo mañana más información de la Educación Municipal de Hualpén. Municipalidad de Hualpén, a través de DAEM, presentó Noticias de la Educación Municipal de Hualpén.